¿Qué es lo peor de ser mamá? Que nunca dejas de preocuparte por tus criaturas. ¿Cómo nunca? Nunca, pues sí, siempre estás... Y cuando nos íbamos de peda, tú sí te dormías. Yo sí me dormía. Yo se los entrego a Dios, y Dios los cuida. Y Dios me los cuida, entonces yo sí me dormía. De repente me despertaba. Para hacer paro. Mi mamá me hacía paro. Me dice, yo sé que no llegaste a las dos, llegaste a las cuatro porque yo te saludé, cabrón. Y ni te acuerdas, ¿no? Y ni te acuerdas que yo te abrí la puerta. No, una vez llegué pedón en la prepa, y llegué mucho más tarde de lo indicado. Es que un güey se puso a servirme charros negros, mamá. Chillando, chillando, 15 años después. Mamá, fue su culpa. Él me preparó varios charros negros y luego me dieron whisky. De ese entonces no tomo whisky. ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste borracho? La primera vez que lo vi borracho, Ricardo se hacía el borracho y yo me moría de la risa, pero la primera vez que lo vi borracho, dice, es igual, es igual, se sale idéntico. Sí, te puedo botar, mira, a mi mamá le caga. Ay, no, Ricardo no. ¿Dónde están las, para las demás mesas, pueden ir pidiéndolos? Entonces, no sé si va a ser cuchillos, señoras, como quieras, yo estoy aquí para festejar a la señora. Entonces, le quedaba igualito y yo el día que lo vi, lo vi borracho, dije, le sale igualito. ¿Te recuerdas ese día? O sea... Sí lo recuerdo, porque para mí era así de Ricardo el Inmaculado. Y les decía, yo nunca he visto a Ricardo borracho. Me decía Jorge y Ale, porque se quedan a dormir en nuestra casa. Pues sí, ¿no? Cuando veas pijamada... Sí, sí, sí. Ya luego te agarraban la maña. ¿Me puedo quedar a dormir a casa de un amigo y por qué me avisas yo hasta ahora? ¿Qué ponedaste el reatón, güey? Y más vale, ya trabajo, ya trabajo. Pero si un día te entregaron como bulto, te pasaron a dejar a tu recama. Un día de una pasarela en el SEC, llegaste con unos amigos, te llevaron unos amigos y te colocaron en tu cama. Juan. Juan me llevó a la cama, ¿verdad? Sí. Sí.